Gracias Brian, a propósito del tema del medio ambiente, el incremento desmesurado de la explotación minera y el impacto de aguas contaminadas está a punto de borrar el humedal de la Herrera. 258 hectáreas dejarían de ser el recurso hídrico natural más grande de la sabana. Esteban Coatindo hoy habló con Salvatore, el último guardián de este humedal, quien hace un llamado al mundo para defender el último tesoro dulce de Cundinamarca. Nació hace 62 años a orillas de esta laguna y es el que hoy conocemos como el último guardián de la laguna La Herrera. Cuando yo nací por acá, conocí todo esto de la laguna limpia y toda la virtud de los árboles y todos los ausitos por el sendero. Mientras limpia y siembra lo poco que queda de la laguna, Salvatore llama al mundo para que el milagro consciente del hombre limpie las cicatrices que hoy deja la minería y las aguas putrefactas que riegan esta humedal. Que me ayuden para salvar la laguna La Herrera, que ya no queda nada. Un llamado que parece tragarse las mismas aguas, cuando los dueños de estas inmensas canteras lapidan lentamente el humedal La Herrera. Sin ningún control, las aguas que vierten las empresas aquí cerca a la laguna de La Herrera la contaminan. Aquí meten todas las aguas de baños públicos, de asociación de municipios, de biodos y todo eso, rompieron el alcantarillado. Para Salvatore, este daño es casi irreversible y se hace urgente la presencia de las autoridades ambientales para que de verdad cumplan sin hacer tantas promesas. Salvatore tiene razón cuando dice que no hemos empezado las intervenciones definitivas en la laguna. Allí se va a lanzar en las próximas semanas el proyecto que se ha venido diseñando y construyendo de recuperación integral de este ecosistema. Salvatore nos enseña que hay que querer la madre tierra, querer el agua. El agua, el tesoro dulce, los bosques, los ríos, los paramos y las cordilleras. Desde el municipio de Mosquera, aquí en Cundinamarca, Laguna La Herrera, Calle Acama, Esteban Coatindoy, Noticias Capital.